El capítulo 5 del 16 al 25 permítame leerle Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados, esto es muy importante Si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son ponga atención, estas son las obras con las que nosotros tenemos que pelear para no tenerlas más como hijos de Dios ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras con tiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas póngase atención a esto no heredarán el reino de Dios ahora ponga atención a esto más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley la carne versus el espíritu el espíritu versus la carne pero que tenemos que decir cuando hablamos de fruto la palabra fruto literalmente dice lo que es producido por la energía inherente de un organismo viviente la palabra también es usada metafóricamente y en este caso de las actitudes, obras y hazañas que resultan de la energía de adentro actitudes, obras, hazañas que pueden ser buenas y que pueden ser malas Juan capítulo 12 verso 24 al 25 dice de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere, ¿qué pasa? lleva mucho fruto dice que el verdadero fruto solo brota de aquellos que permanecen en Cristo esto es muy importante porque si yo quiero realmente que arrepentirme y nunca más estar haciendo lo mismo tengo que permanecer en Cristo fuera de Cristo no voy a poder voy a volver, volver, volver no estoy diciendo que solamente los que están en la iglesia van a hacer eso permanecer en Cristo es tener comunión con Él hacer lo que Él dice que hay que hacer y eso está en la palabra eso es permanecer en lo que Él ha hablado hacer lo que Él ha hablado obedecer lo que Él quiere que yo le obedezca eso es permanecer en Cristo vamos a ver Juan capítulo 15 en el verso 5 porque dice yo soy la vid vosotros los pámpanos mire el que permanece en mí y yo en él ¿qué va a pasar? este lleva mucho fruto solo el que permanece en él lleva mucho fruto tú quieres llevar mucho fruto pero si no permaneces no vas a llevar mucho fruto porque dice separados de mí nada nada podéis hacer Dios tiene una expectativa de fruto para nuestras vidas cuando alguien hace una gran inversión ¿qué va a esperar? espera que haya una recompensa de lo que ha invertido ¿sí o no? vamos a leer la palabra Juan capítulo 15 verso 16 dice no me elegisteis vosotros a mí más yo os elegí a vosotros ¿qué importante es eso? porque muchos dicen es que Dios a mí no me ama estás en contra de esta palabra porque dice yo te elegí a ti tú no has venido porque has querido yo te fui a buscar ¿sí o no? a mí me buscó Él a ti Él nos ha buscado por eso está hablando dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto no nos ha puesto para que nos divirtamos en la iglesia no nos ha puesto para que solo alabemos sí que bonito vengo el domingo porque bueno tengo que venir y me tengo que volver ahí no 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 dice que nos ha puesto para que llevemos fruto y vuestro fruto dice permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os dé esta es una clave de la oración ¿por qué no es respondida mi oración? ¿por qué no pasa nada? y lloro, lloro porque no permaneciste en Él y porque no estás llevando fruto Dios espera que el fruto de nuestras vidas sea excelente no mediocre Dios nunca está satisfecho con poco fruto Él quiere que nos movamos a más fruto y después de eso a mucho más mucho más fruto Juan capítulo 15 versos 8 en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos por eso dice ir predicar ¿y qué vamos a hacer? hagan discípulos por eso dice la palabra para que seáis mis discípulos ir y hacer discípulos dice entonces es bíblico no es porque queremos molestarlo no es porque queremos mantenerlo ocupado es que queremos que sea usted bíblico porque el día de mañana cuando lleguemos allá a nuestra casa celestial vamos a tener que rendir cuentas no es así no más dice que aún de cada palabra ociosa voy a tener que rendir cuentas ¿sí o no? entonces tengo que despertar tengo que ser un cristiano maduro no tengo que ser un cristiano emocional tengo que aprender a ser un cristiano como él quiere que yo sea que lleve mucho fruto y a la vez ser su discípulo buen fruto solo se producen si las condiciones para un buen fruto están presentes ¿qué se necesita? buena semilla se necesita buena tierra que esté junto al camino que esté no en los pedregales no en los espinos que no sea una tierra mala sino que realmente pueda ser una tierra abonada por su palabra quedemos ahí vamos a orar esta semana pídale al Espíritu Santo que le arranque esas semillas que están dando y han dado mal fruto y sabe comience a leer mucho la palabra comience a ser edificado por la palabra lea para que esas semillas malas mueran y puedan ser plantados en su corazón semillas de paz semillas diferentes que den fruto abundante fruto de paz frutos de gozo de paciencia de amabilidad de bondad frutos diferentes de desamorra m de desamorra de desamorra ¡Gracias!